MASTIC, mejores oportunidades. Nadie se imagina que detrás de Diana Manrique, madre cariñosa y hogareña, además de esposa e hija, se esconde una mujer super poderosa que se encarga de combatir el ciber delito, un campo que para muchos es considerado un trabajo solamente de hombres. Pues ella fue una de las ganadoras entre más de 500 participantes del Hacker Woman Challenge, un concurso que premia a las mejores en estas áreas. Sí se puede demostrar que las mujeres también tenemos conocimiento, podemos entrar a este mundo de tecnología y podemos responder. De pronto no quiero ser mejor o ser todos igualitarios. Para Diana no ha sido impedimento pese a la exigencia de su trabajo y de prepararse para ser una de las mejores mujeres que combaten a los llamados hackers, compartir y dedicarle tiempo a su familia. Creo que yo no llegué a ella, sino la tecnología llegó a mí, porque yo no sabía nada, no tenía experiencia en esto, pero poco a poco fui aprendiendo y demostrando habilidades también en este mundo. Y me di cuenta que esto era mi campo y me gustaba mucho y ahí me empecé a enamorar de este cuento de la tecnología. John Freddy, su esposo, se ha convertido en un escudero y bastión de apoyo, ya que no solo se encarga del cuidado de la niña, sino también de los oficios de la casa. He tratado en mis fuerzas darle lo que he podido, no solo la parte económica, sino la parte de tiempo para que ella se dedique a sus estudios, la parte de cuidado también hacia nuestra hija, el apoyo de llevarla donde también necesita, porque para mí el papel de la mujer es muy importante en la humanidad. Diana, próxima a graduarse como ingeniera de sistemas y gomosa de las matemáticas, ve en el campo de las tecnologías un futuro enorme para su desarrollo. Por eso, no deja de invitar a las mujeres para que se interesen por este mundo, que para ella es apasionante. No se casen con una herramienta, ni con solo un sistema operativo, siempre traten de conocer otras cosas, traten de manejar una y muchas herramientas, porque en el momento que no haya esta herramienta específica, pues qué hago, no importa, porque ya sé manejar muchas otras. Y estudiar mucho, estudiar mucho constantemente, que esto es de aprendizaje y práctica constante. Diana Manrique, junto con su coequipera, diseñaron una estrategia de seguridad para bloquear un ciberataque en un escenario real. Yo les digo, mira, esta contraseña que tienes está mal, te la pueden averiguar muy fácil, normalmente yo les digo, no pongan la misma contraseña para todo, tapen las cámaras de sus equipos, sí, muchos tips que hay de seguridad. Y me dicen, a veces se toma como muy en serio su trabajo, y yo digo, es que no es trabajo, es vida. Así, se convirtió en una de las ganadoras del Cyber Woman Challenge, y ahora viajará a los Estados Unidos, en donde ampliará sus conocimientos en ciberseguridad.